Hola gente linda, soy Gustavo Contreras, vocalista de educo Mr. Gato de Argentina, le mando un abrazo grande para ese gran programa Arriba los Corazones, Ricky querido, Ricky Novoa, te mando un beso grande y gracias por el apoyo, por el cariño de parte de todo Mr. Gato, así que beso grande, te lo dice Mr. Gato, dale, 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 Mr. Gato, caramba, saludos.